Nuestra Señora de la Candelaria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti. Traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalo, Madre Nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos cada día más a ti para agradar al Señor como tú lo hiciste y vivamos así en paz y alegría. Lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha. Te purificas según la ley. Aunque eres Virgen Inmaculada, en tus manos llevas un sirio que ni la noche ni el tiempo apagan. La luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María de la Candelaria. Confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Da justicia y libertad a nuestra patria. Y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Santísima Trinidad. Amén, amén y amén. Hemos llegado ya al sexto día de la novena. A Nuestra Señora de la Candelaria. Día sexto. Fue grande tu gozo, oh María, al oír las alabanzas que el santo anciano Simeón dirigió a tu Hijo bendito. Pero, ¿cuál fue tu sentimiento al oír de boca del mismo anciano que una espada de dolor traspasaría tu alma dulcísima? La pasión y la muerte de tu Santísimo Hijo ha venido a amargar los días más felices de tu vida. Nosotros, por tanto, deseamos desde ahora estar contigo junto a la cruz y asociarnos a tu llanto. Grava en nosotros la muerte de Jesús y sus preciosas llagas, para que, arrepentidos de nuestros pecados, logremos el fruto de nuestra redención y de tus lágrimas. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, aviva en nosotros nuestra fe. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos lo dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén, amén, y amén. Oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros. Líbranos, Señora, de todos los peligros. Aléjanos de enemigos, enfermedad y todo mal, y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación, que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer. Te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.